Bueno, primero comentarles que, como ustedes saben, el día de ayer se presentó una iniciativa por parte de Morena, el grupo mayoritario, en donde presentan una iniciativa para hacer reformas al artículo 29, perdón, 129 de la ley vigente de amparo, y en donde presentan modificaciones a dos fracciones en las que sin lugar a dudas tienen una dedicatoria y que es una actitud finalmente de atender lo que el presidente se le vaya ocurriendo o vaya opinando, es decir, están con esto finalmente haciendo lo que se dice desde Palacio Nacional. Y en este caso lo que se pretende es, por una parte, impedir que proceda el amparo en casos que tengan que ver con remuneraciones. Entonces tiene una dedicatoria, por supuesto, que tiene que ver con, por ejemplo, la resistencia, digo yo, en el cumplimiento de la ley, que ha tenido inclusive el Poder Judicial, que han tenido el Instituto Nacional Electoral en ese tema, tiene que ver con el asunto de austeridad, que como hemos visto en los fideicomisos, por ejemplo, que ahí había también, que no solamente tiene que ver con una afectación a las personas, sino a grupos de personas. Entonces también tiene una dedicatoria en ese sentido para que, por ejemplo, todos aquellos que estuvimos en contra de que desaparecieran los fideicomisos y que en nombre de la austeridad dicen que debe de hacerse, entonces ya no podrían defenderse de un acto de la autoridad. Y el otro que tiene que ver con las empresas del Estado, que en este caso sabemos que tiene una dedicatoria y que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad y además con PEMES. Entonces nos parece, a mí me parece que eso en particular sigue retorciendo la ley, sigue esta iniciativa que presentan, tiene también signos, vicios de anticonstitucionalidad, porque ahora lo que estaremos viendo, si procede, lo que pretenden, es de que los ciudadanos y las ciudadanas se queden totalmente en indefensión ante un acto de la autoridad. Y eso es lo que me parece delicado. Pero lo más delicado es de que esto es lo que piensa el presidente y que ahora nuevamente quieren utilizar la mayoría que se tiene en esta Cámara por parte de Morena y sus aliados para cumplirle. Pero lo peor es que a final de cuentas los más perjudicados son las ciudadanas y los ciudadanos que tenemos este derecho constitucional y que ahora pretenden eliminarlo con esta iniciativa que ha presentado. ¿Cuándo se va a discutir esta iniciativa? Bueno, está publicada en Gaceta y yo no dudo que el día de hoy la puedan presentar. Tendrá un trámite para justicia. Tendremos que discutirlo en esta comisión, pero me parece muy delicado, muy grave. El día de ayer el presidente decía que si finalmente se define que es anticonstitucional la reforma que se hizo a la industria eléctrica, entonces vamos a reformar la Constitución. Y ahora se dice que si los amparos han procedido, pues ahora vamos a ver cómo no proceden para finalmente que el presidente se pueda salir con la suya. Entonces, esto no debe de ocurrir, claro que sí. Me parece que sería muy grave porque nuevamente se utiliza, hay una intromisión de poderes, hay una falta de respeto que debe de existir a esa división, pero no solamente eso, hay una intromisión en el poder legislativo cuando se le da una indicación desde Palacio Nacional y que aquí se hace lo que el presidente diga. Viene de Palacio Nacional la iniciativa, porque la presenta una diputada morena que la semana pasada presentó que los congresos locales no podían desaforar, como con clara la solución de la cabeza de marca. Pues yo no sé si está saliendo de la Consejería Jurídica o no exactamente la iniciativa, pero lo que sí se ve a todas luces es el que está dando respuesta a lo que ha opinado el presidente desde las mañaneras. Y el presidente de la Jucopo ayer en entrevista en Grupo Fórmula dijo que no, que nadie de su bancada estaba de acuerdo con esa iniciativa y no iba a decir. Bueno, pues entonces esperemos que la comisión efectivamente tengan en congruencia eso lo que ha dicho el coordinador Mier, pues que la votemos en contra, es decir, que según dictamen en contra de la iniciativa. Pero entonces si es así, lo mejor sería retirarla. Pero en este caso las leyes estarían sujetas al capricho del presidente, porque no le gusta la ley de amparo, la va a cambiar, no le gustan los amparos que se están poniendo en la industria eléctrica, quiere modificar la constitución, o sea, vamos a estar a capricho. Lo que hay es una evidente vulneración al Estado de Derecho, el presidente tendría que ser el principal ciudadano en cumplirla y hacerla cumplir, y ahora es lo que no me gusta, entonces lo hago a mi modo, utilizando el poder legislativo a partir de la mayoría que tiene con su partido, el partido del gobierno Morena y con sus aliados. ¿Y a qué tema se le queda al poder legislativo y también al jurídico? Bueno, de nuestra parte el seguirlo denunciando, el seguir alertando, el finalmente nosotros sí cumplir con que se respete el Estado de Derecho y de manera particular la constitución, el amparo, perdería toda su naturaleza porque es lo que tienen las ciudadanas y ciudadanos para defenderse en contra de los actos de autoridad y eso es lo que nos quedaría. Y la preocupación, porque finalmente yo sigo insistiendo que esta es otra muestra de que estamos ante un gobierno autoritario. Pero, ¿nos puedes adelantar la demanda de juicio que van a presentar? Estaremos presentando en los próximos días la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Veracruz, en contra de la fiscalía, también de la fiscal en este caso de Veracruz y de el juez que determinó también de manera rápida y expedita un amparo, perdón, una orden de aprehensión en contra de nuestro compañero Rogelio Franco, que en un principio quisieron detener con una orden de aprehensión en donde decían se configuraba el delito de violencia intrafamiliar. El compañero Rogelio tenía consigo un amparo en donde se le concedía la suspensión por esos hechos y al no poderlo detener, se defendió ante esta circunstancia, no logró defenderse de tal suerte que lo sometieron. Y a partir de eso, entonces, con una ley que acaban de aprobar en el estado de Veracruz en el Congreso en días pasados, en donde ahora es un delito en traje a la autoridad. Y lo que ocurrió entonces es de que un juez de manera inmediata giró una orden de aprehensión por ese delito y ahora le han dictado por lo pronto prisión preventiva oficiosa por ocho meses, lo cual nos parece que el gobierno del estado está utilizando las instituciones para eliminar a sus opositores. Yo los convocaría en todo caso a que nos ganen en las urnas, que sea la ciudadanía que defina y no a través de presiones y de persecución política sea como quieran eliminarnos. Me parece esto muy delicado. Quiero decirles que en las declaraciones que tiene el agente ministerial en las que se basaron para esa resolución es que le rasgó la camisa, que le causó mucho temor y que puede tener daño psicológico. Digo, ellos eran los que iban a detener a alguien que no contaban en ese momento con una orden de aprehensión y que él además contaba con un amparo. Entonces, imaginen a cualquier ciudadano que llegan y lo quieren detener, por lo menos que pueda hacer es tratarse de ofender. Pero ahora con esta ley, todos aquellos, que además es una ley que me parece que puede limitar la libertad de expresión y que va en contra de cualquier manifestación que pueda tener ciudadanas y ciudadanos, porque esta ley establece que los agentes ministeriales pueden resolver de qué tamaño es el traje, de qué tamaño son las expresiones en contra de la autoridad que puedan tener para determinar el delito. Es decir, cualquiera que le grite, que haga alguna seña o que tenga alguna, o lo vea feo, entonces ahora depende de eso para que puedan estar presos. Lo cual nos parece muy delicado. Nosotros esperamos que el sábado, que es su audiencia, hagan valer, nuestros compañeros estarán haciendo valer el que ya hay una resolución de la Corte en contra de una ley propia de aquí de la Ciudad de México, en donde declaró inconstitucional que por esas circunstancias tengan que detener a las personas. Y otra cosa, ese delito no atiende a que se considere, si fuera el delito así, tendría que estarlo llevando a cabo en libertad, es decir, no detenido, y en este caso le dictaron la prisión preventiva oficiosa por ocho meses. ¿Qué es lo que pretenden? Que el compañero Rogelio Franco no sea candidato. Y bueno, en Veracruz lo que hemos visto desde el perredismo es de que ha habido una persecución en contra de nuestros dirigentes, así ha sido en contra de nuestros presidentes municipales, en donde son presionados desde la Secretaría de Gobierno, perdón, sí, desde la Secretaría de Gobierno a todos nuestros presidentes municipales que no se alinean con el gobierno. Lo hemos denunciado en otras ocasiones aquí con ustedes. Lo hemos denunciado en la Secretaría de Gobernación, que tuvimos una charla en su momento con la Secretaría Olga Sánchez Cordero para que a partir de que es la encargada de la política interior, pues sea un puente y que podamos finalmente, o que ellos hagan todo lo que esté a su alcance para que le llamen la atención o para que lo exhorten a conducirse como tiene que ser. Y después de eso también fuimos testigos del asesinato que tuvo una de nuestras compañeras presidentas municipales o del que le balasearon la casa a otro de nuestros presidentes municipales y de eso la autoridad no ha actuado ni siquiera sabemos cuáles son los avances de las investigaciones correspondientes. O hemos visto, por ejemplo, que hay en contra del superdelegado una acusación por violación y tampoco actúan. Pero no se trate de los opositores, inclusive para inventarles cargos para podernos eliminar de la contienda. ¿Les tendrán miedo entonces? Sin duda, que nos ganen en las urnas. Eso es lo que pedimos. ¿Y de qué van a acusar a quienes tienen esta demanda que presenten a Cuitlavo? Vamos a denunciar a Cuitlavo. Vamos a denunciar a la fiscal, a quien cabeza la fiscalía, la abogada Verónica y al juez que determinó que giró la orden de aprehensión en contra de Roque Lefranco. Pero se solicita aprehensión política. Bueno, hay violación de derechos humanos, que eso que es uno de los agravantes que se prevén. Esa es una. Y la otra es que hay una violación finalmente a los derechos establecidos en la Constitución, en nuestra propia Constitución y que están finalmente actuando en contra de las funciones y atribuciones que tienen como funcionarios públicos. Pero, ¿puede o no Franco ser candidato aunque esté preso? ¿O qué va a pasar? Ya se vivió en México algo parecido, ¿no? Si se le dicta sentencia, y que como vemos es de que están avanzando, pues quedaría imposibilitado en ese sentido, que es finalmente lo que están tratando. No podría ser candidato a estado como procesado. Sí, no podría ser candidato. ¿Y la campaña empieza dentro de… El 4 de abril, pero los registros terminan en los próximos días. ¿Y lo alcanzaron a… No, es que los registros apenas lo vamos a llevar a cabo. Pero lo van a mantener como candidato. Nosotros lo vamos a mantener como candidato. O sea, eso es lo que me requerió. Ah, perfecto. Sí, nosotros lo vamos a mantener. Así es. Aunque esté preso. Aunque esté… No lo puede quitar. Nosotros presentaremos de cualquier forma el registro de nuestro compañero Rogelio Franco como candidato a diputado Florin Minal en el lugar número 2 de la tercera circunscripción. Y seguiremos alegando que cuenta con todos sus derechos a partir de esta persecución política que estaremos teniendo por parte del gobierno de Cuitláhuac García, gobernador del Estado de Arte. ¿Hay alguna instancia a qué recurrir para que se les respeten estos derechos? Bueno, podríamos también acudir a las instancias a la justicia a nivel federal. Y vamos a tener que, sin duda, ir a cualquier instancia. Hay todo un procedimiento. Y también hacemos un llamado, aprovecho nuevamente a la Secretaría de Gobernación para que intervengan en el caso, en este caso, de Veracruz. Yo pensé que después de que el gobernador había ido con el presidente, no hubieran abordado este tema. No ha sido así porque se ha recrudecido aún más esta presión por parte de Cuitláhuac a nuestros compañeros. Diputada, yo consultarle su opinión sobre la reunión que va a tener la sección instructora mañana para las diligencias en donde va a estar Santiago Nieto Castillo y el procurador fiscal. ¿Se ha tomado la decisión de que sea telemática, pero transmitida por todas las redes sociales, institucionales y hasta de la fracción de Morena? Con el canal del Congreso. Miren, en este tema, por supuesto, que no lo comparto yo en esta circunstancia, porque más allá de los personajes que tengan que asistir y más allá de quienes sean los... a quienes se les esté acusando en algún momento, lo que me parece es que ahora que hablan de la transparencia hay procesos que tienen que cuidarse, porque la información tiene que cuidarse y porque nuestra propia reglamento y la ley habla de que es un proceso en el que deben solamente las dos partes conocer del expediente. Por ejemplo, nadie más puede intervenir y lo que estamos viendo ahora es de que parte de lo que formará parte del expediente, pues ahora se dará a conocer. Yo me pregunto, imagínense, si la reunión no fuera telemática, entonces quiere decir que los 500 diputadas y diputados pudiéramos estar presentes cuando el propio reglamento de la Cámara dice que en todas las comisiones podemos participar las diputadas con derecho a voz los que no formemos parte de las comisiones. Y esta comisión es la única en la que se dice que solamente pueden participar en la misma quienes formen parte. Entonces creo que hay interpretaciones distintas, en este caso por quien está al frente de la comisión instructora y yo sigo insistiendo que finalmente es un asunto en el que se quiere aprovechar en el marco del proceso electoral. Ojalá y pudieran, en mi opinión sí, porque en mi opinión se está violentando el debido proceso, la secrecía que debiera de existir y yo entiendo que hay asuntos que debe de haber mucha transparencia, pero la transparencia tiene que ver con cómo se conduce el proceso electoral, quiénes están participando y demás. Pero ahora, ustedes bien lo han dicho, una cosa sería que inclusive quedara en el ámbito de las diputadas y diputados, pero aún más, ahora se va a abrir, ojalá y todos los procesos fueran así, ojalá y el proceso que se tuvo en su momento cuando se han exteriorizado otros temas, porque fueran de la primera, de igual manera. Pero lo que hemos visto ahora es que es un caso en particular, entonces será. No sé si así fuera en otros casos que se pudieran ventilar. ¿Cómo sería en los casos que están pendientes, que tiene que ver con el diputado Toledo, por ejemplo, que está también en esta comisión, o algunos otros que tienen que ver con el senador Cruz, que también está en esta comisión. Lo que vemos es que hay un tratamiento distinto. Y me parece aquí, entonces, que lo importante es atender tal y como dice la norma, para que entonces se eviten las suspicacias si en unos casos actúan contra sus oponentes de una forma y con otros no. ¿Parecería un linchamiento público digital? Eso será sin lugar a dudas. ¿Parece o es? Sin lugar a dudas es un linchamiento mediático para que a través de esto se conozca en principio la opinión de algunos funcionarios que tendrán que dar cuenta. Y conoceremos de igual forma, yo quiero entender que todo el proceso se desahogará de esta forma, ¿no? Pero el linchamiento sería ciudadano, ¿no? Sí, porque más allá del propio, quien debería de estar definiendo es la propia Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una comisión instructora para llevar a cabo esto, pero la comisión instructora ha decidido que vaya más allá de la propia instrucción y más allá de los propios que participen los propios diputados sino extenderlo. Entonces, por supuesto, que en mi opinión es una definición que tiene el grupo mayoritario para poder perjudicar a alguien y que yo digo que va más allá de la persona sino que va, digo yo, en contra del procedimiento pero también esto es a lo que se puede, lo que le puede esperar a cualquiera que se encuentre en esa condición, propios y extraños. gracias. 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 Gracias.